Así como médicos y enfermeras también reciben intimidación en los vigilantes del Hospital Departamental de Buenaventura. Tal fue el caso que uno de ellos fue agredido por parte de un grupo supuestamente a margen de la ley porque se negaba a ingresar a una persona herida de gravedad. Las directivas del Hospital Departamental de Buenaventura denunciaron que un grupo de jóvenes identificándose como grupos al margen de la ley, golpearon al vigilante el área de urgencias y amenazaron al médico de turno al parecer porque no se atendió a una persona. Golpearon al vigilante e ingresaron a buscar al médico varias personas. Afortunadamente el médico logró salir del área en forma pronta, sino pues hubiese sido agredido por dichas personas. Pero normalmente están llegando personas, personas violentas que están amenazando a los funcionarios porque no se les brinda la atención de una forma inmediata y esto depende de la prioridad de cada paciente. De acuerdo a eso se le da el turno de atención, pero hay personas demandantes y que en forma violenta lo solicitan. El funcionario de la Casa de Salud dijo que este es un hecho de intolerancia, pues los médicos y enfermeras hacen todo lo posible para salvar la vida de las personas. Estamos siendo agredidos por personas violentas que llegan a solicitar servicios en unas formas no apropiadas, generando conflictos y problemas al interior del servicio. A raíz de las continuas amenazas, los directivos del Ente de Salud tomaron medidas extremas en el área de urgencias. Al interior del servicio, en primer lugar, suprimir los visitantes permanentes y acompañantes. En las áreas de urgencias no debe haber acompañantes, a excepción que lo necesiten como ancianos o niños o personas que tengan algún impedimento y que deban ser apoyadas por alguien. De resto no se permite ya acompañantes, visitantes solamente hay horas de visita de 11 y media, 12 y media, de 5 y media a 6 y media. En caso de que se necesite algo, pues se le permite el ingreso al familiar para que haga gestiones al interior de la institución o consiga cualquier elemento que se necesite. Las amenazas fueron puestas a órdenes de las autoridades judiciales de la ciudad para las investigaciones y protección a los galenos y enfermeras. Las amenazas fueron puestas a órdenes de la ciudad